¡Hey! Muy buen estufa, aquí está Comentando, yo os traigo como variedad un vídeo de Fall Guys Último vídeo de hoy y ya sabéis que, bueno, pues antes los domingos solía subir vídeos de variedad Entonces, como este juego, la verdad es que, bueno, como está gratis en Play, me lo descargué gratis En Steam creo que vale 20€, suelo jugar de vez en cuando con mis amigos y dije Voy a grabar, ¿por qué no? Porque ya había conseguido algunas victorias, tenía ya algunas victorias De hecho, hasta que tenéis de fondo, es una victoria que había guardado por ahí sin estar grabando ni nada Pero bueno, la verdad es que es un juego bastante divertido, para los que no sepáis cómo funciona Es un Battle Royale, a lo humor amarillo, Grand Prix, es decir, son pruebas de Wipeout, para que me entendáis Los que sois también de otros países, y consiste en quedar el último con vida Hay diferentes fases, diferentes pruebas, se va eliminando gente Y luego tenéis la prueba final, que solo puede ganar uno, evidentemente Y hay diferentes tipos de pruebas, alguna de lógica, que creo que solo hay una Supervivencia, carreras, hay también trabajo por equipos, depende de algunas pruebas Entonces está bien, el juego es muy entretenido, de hecho, cuando juego por las noches se pasa muy rápido el tiempo Y bueno, pues no tengo intención en principio de subir más vídeos Quería hacer la gracia de subir un vídeo del juego, para la gente que tiene curiosidad de verme jugar y todo eso Así también en parte descansamos un poco de Call of Duty, aunque bueno, habéis tenido antes vídeo de Call of Duty igualmente Habéis tenido de Mobile y de Warzone Pero bueno, os voy a dejar con el vídeo de estar jugando con The Kiri Bonitano Era un poco tarde, con lo cual tampoco quería hablar demasiado alto Pero bueno, la verdad es que fueron ante risas, así que nada gente, espero que os mole Vamos, vamos Es el último, me fe No, 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 no No, 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 no Ah, te he esquivado Hay que ir a la izquierda Vale, bueno Vamos Uf, voy a por el píndolo ese A ver, paciencia, paciencia, chavales, paciencia No apelotonarse Eh, aparta Por medio, por medio, por medio Por medio Me he enganchado uno Echa, echa, echa Uuuu Vámonos Uy Vítalo, corre Uuu Es pasado, es pasado, es pasado, es pasado, es pasado Es un dinosaurio que ha muerto A cagar a trompar a la gente Trompita, trompita, trompita Trompita, trompita Sortea los obstáculos y corre a la meta No, agarra a los demás para que se caigan y consigue llegar a la meta Es lo que he leído de ahí Eh, voy primero con The Kiri, vámonos Vale, pues... Corre, corre, corre Corre, corre Voy derechado, voy derechado Antes de que venga los pesados detrás Ay Me caí, güey He pisado más yo también Es que los cilindros esos son muy trolls, pero voy primero Segundo No, por ahí no Bueno, paso por ahí Empujen Madre mía, tú Cuidado con los bolonchos Los bolonchos Los bolonchos Los bolonchos Uf Hace la técnica Uy, que esquive Madre mía, ultra instinto Ultra instinto Acá hay gente Ay Claro, cabrón He entrado de espaldas, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo voy a tirarme en plancha contra los huevos Mira, mira Mira, mira He pillado uno normal, pero bueno Me da igual todo Tengo uno dorado, tengo uno dorado No, me enganchan Me enganchan Me enganchan Quieto Quieto Suéltalo, suéltalo No, el dorado no El dorado no No, no, no El dorado no No, no, no Eh, que viene uno Que viene uno Nos quieren robar los huevos Estoy solo defendiendo No, que nos quieren quitar el dorado No, que se lo lleva el amarillo ese, se lo lleva Agarra, lo agarrao Dale, dale Vale, vale, vale Mejor compañero Vámonos Vale, vale, recuperao Vale, vale, vale Voy a robar yo ahora Aquí hay que robar El azul tiene uno dorado Los amarillos tiene uno dorado No Tienen muchos huevos los amarillos ¿Qué hace? Una cosa de mierda Hay un traidor en las filas Lo estoy defendiendo aquí Tío, que salto de mierda ¿Qué le pasa a mi mamut? Que no salta ahora No pillaba guerrerilla Está muy gordo Dentro ¿Vale? 19 Me voy a joder a los amarillos, eh Estoy jodiendo a los amarillos Yo estoy defendiendo El huevo de oro que tenemos aquí Mierda Se le ha caído el huevo y me ha jodido, tío No hay nadie de los amarillos defendiendo, eh Quita, coño No puedo salir de aquí, tío Quita Me ha ganado un rojo, tío No llevo un huevo No Vale, vale, vamos ganando Venga, que lamentable Espectáculo Quiero llevar el amarillo este Me lo llevo, me lo llevo Me lo llevo Lo llevo Mira de aquí Espera Vale, bueno Espectáculo lamentable, eh La verdad Eh, había uno de nuestro equipo que me estaba agarrando A mí me estaba agarrando todo el rato Tengo mucha gente, así que me voy a empezar a caer aquí abajo en el triangulillo este, ya verás Voy primero, voy primero Voy a hacer la trama Igual hago el primero, eh, porque voy primero No No, voy a ir por el segundo porque si no Yo creo que casi te he visto la lava Ya, pero ya he adelantado, eh Toma Uy, las bolas están muy Me han quedado trolear Están muy agresivas Están muy agresivas Ahí Casi pasó Uff He pasado He pasado un poquito Yo esta me he tenido mala suerte aquí con los estos Me he pasado de He pasado de changis He pasado de changis Nooo, he eliminado Siii He llegado No estoy eliminado F Primero chavales, voy primero No, ya no F Ahora me voy a caer, todo el mundo lo sabe Nooo F ¿Te has caído? Si Sigo vivo, sigo vivo Ah, vale Jeje, primero Y eso que he empezado casi que muero, eh Ya se Lo he visto, eh Por ahí Por ahí, por ahí, puedes saltar Por ahí Ahí, 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 ahí Venga, toma por culo del lobo Jeje, jeje Tranquilo de aquí que se lo han pasado tres, eh ¿Debo ver la bola con lag? No, que te da Uy, Dios Te has quedado sin cabeza, eh Eres, el último No, va al lobo por ahí El lobo WTF WTF Pobrecito Final, final, final El palo Podría ver si ahora me he uno de De las tablas esas que se desaparecen Si, no, pero somos poquitos A ver, aquí está la cosa En tener suerte con las baldosillas Y luego ya aguantar ¿Dónde vamos? Izquierda, ¿no? Para adelante mejor Yo voy a tirar de momento así Y me voy a quedar lejos de la gente Vaila, baila Quita, quita Al final me he dicho que vamos a ir lejos de la gente y estamos aquí, ¿sabes? Me voy a saltar ya Estamos en la zona correcta, en principio La putada de estos palos que a veces no te deja ver Casi, casi la lías, ¿eh? El de aquí no para de agarrar, es un troll Uno se ha caído ya Venga, chulín, hasta luego Vamo, vamo, vamo A mí Me ponen nervioso cuando empiezas a correr mucho Me ponen nervioso ya Me he hecho voltereta El problema es que pierdes la esta, el ritmo Y que... Y que tienes que tener suerte con las baldosas Ahora de momento... ¿Por qué se cae el muñeco, tío? Uf, uf, uf Uf, uf, uf F ¿Tú para afuera? Yo quedo, yo quedo Agárralo, agárralo, agárralo Antes de saltar, agarra y lo sueltas Esta no, la siguiente Agarra y sueltas ¿Qué cabrón me está agarrando él? Agarra y sueltas, tío Uy, 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 casi se la vía No me caso, le agarra y las sueltas Este empieza a correr mucho, eh Ahora, ahora, ya no Ahora, ahora Uy El problema es que La cámara tampoco te deja ver mucho, tío No, esto viene muy rápido ya, eh ¿Eso le cae? Uf, joder, madre mía la velocidad, tú Vale, esto viene bien Uf, me ha dado el Madre mía, es que nos estamos molestando muchísimo, tío Uy ¡Vamos! 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 ¡Let's go! Hostia, iba muy rápido ya, eh Me estaba pegando todo el rato cada salto con él Nos estábamos cayendo los dos, tío Ahí está el C-mamut C-mamut Y sube el nivel de pase, ¿no? Me ha dado la pinturilla plateada esta negra ¡Vámonos! A cero Equipar ¡Uh, qué chula! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!